No va a haber en este gobierno discriminación, no vamos nosotros a apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución y no habrá machismo. Hoy les informo y aprovecho para decirlo a todos los ciudadanos, nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte. Ya les comento que mañana, precisamente como corolario de este acto, mañana voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!